hola bienvenidos al canal más grande del mundo de fisioterapia mi nombre es amuel pre del camino y hoy vamos a hacer los ejercicios de cintura escapular la fase avanzada la que todos estabais esperando paquito y yo os los vamos a enseñar no os los perdáis bueno ahora vamos a ir con los últimos ejercicios de cintura escapular los ejercicios avanzado que tanto estabais esperando así que vamos a empezar con un disco de 10 kilos en este caso porque ya vamos a ir introduciendo cada vez un poco más de peso entonces cuál es el primer ejercicio que vamos a realizar en estos ejercicios de cintura escapular avanzados que me va a interesar vamos a agarrar un disco y me voy a colocar en esta posición desde aquí cuál es la idea la idea es que yo voy bajando y subo pero en todo momento mirar tengo que activar el trapecio medio y el romboides entonces no es lo mismo estar aquí que estar aquí desde esta posición yo voy a ir bajando el disco y lo voy a ir subiendo el excéntrico tiene que ser lento y la subida rápida vamos a hacer un ejercicio relacionado vale con la activación continua del trapecio medio y romboides muy bien entonces comienzo subo y desde aquí voy todo el rato manteniendo la activación del trapecio subo mantengo la activación del trapecio subo mantengo la activación del trapecio muy bien ese sería el ejercicio bien hecho ahora voy a hacer lo mismo pero sin activar el trapecio vale simplemente haciendo como si fuese un press de hombro y aquí vais a ver la diferencia que vamos a encontrar de activar el trapecio medio y el romboides a no activar le este sería el ejercicio no hecho correctamente muy bien y ahora le voy a hacer otra vez corregido desde aquí subo y mirar activo trapecio medio pero le mantengo le mantengo le mantengo le mantengo le mantengo subo le mantengo le mantengo le mantengo le mantengo le mantengo subo le mantengo le mantengo le mantengo le mantengo le mantengo este sería el primer ejercicio y cómo lo vamos a ir haciendo las repeticiones que vamos a ir pautando para este ejercicio van a ser entre cuatro y seis series de ocho repeticiones entre 8 y 10 ok es lo que me interesa porque ya estoy empezando a introducir un poco más de fuerza si vemos que por lo que sea no somos capaces de realizar este ejercicio con el peso pues vamos a disminuir el peso pero nunca vamos a subir las repeticiones porque nos interesa ir trabajando paulatinamente los ejercicios de fuerza perfecto a continuación vamos a hacer otro tipo de ejercicio es un facebook es un facebook distinto a lo que hacemos normalmente en este caso lo voy a hacer aquí con gomas pero a mí me gustaría que si tenéis polea lo trabajéis con una polea para esa forma ir incidiendo y aumentando paulatinamente la carga os voy a hacer cómo sería el ejercicio de un facebook normal en el cual nosotros normalmente lo que hacemos es este es un ejercicio que yo ya explique sólo que aquí lo vamos a modificar y a medida que yo voy activando aquí mi trapecio medio inferior y toda la musculatura de la escápula voy a hacer también una un press ahí muy bien descanso vuelvo otra vez aquí activo roto y arriba 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 muy bien otra vez aquí activo roto y desde aquí subo 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 y en todo momento estoy activando mi escápula es bastante intenso y lo vais a notar porque en todo momento yo tengo aquí la escápula completamente activada roto y sigue activada pero desde esta posición yo tengo que subir al press manteniendo lo que es la escápula totalmente contraída vale es difícil pero muy interesante este ejercicio sobre todo porque vamos a encontrar un buen control motor y sobre todo vamos a trabajar toda la musculatura de la cintura y nos va a ser interesante para cuando hagamos cualquier tipo ejercicio que requiere un press o por ejemplo talla sea de hombro o de o de pectoral porque siempre tenemos que tener la escápula y contraída lo repito otra vez y desde aquí vengo aquí roto y arriba muy bien otra aquí roto y arriba muy bien otra aquí roto y arriba perfecto este sería nuestro segundo ejercicio cuántas repeticiones y cuántas series lo vamos a hacer aquí va a depender mucho si queremos trabajar en polea o si lo hacemos con gomas si trabajamos con polea vamos a hacer lo mismo que han que en el ejercicio anterior entre 56 series a 8 repeticiones y si vamos a trabajar con gomas aquí sí es verdad que vamos a poder incidir un poco más en lo que es el trabajo más específico de focalización y el control motor de la escápula por lo que realizar y realizaremos entre 12 15 20 repeticiones sin llegar a la fatiga vale sin llegar a la fatiga muy bien siguiente ejercicio que vamos a realizar es un ejercicio que me gusta hacerle con mancuernas es un ejercicio que me gusta hacerle con mancuernas y cómo lo vamos a hacer muy bien vamos a agarrar las mancuernas lo que pasa es que aquí vamos a poner los pulgares hacia abajo y en esta posición nos vamos a colocar aquí vale en esta posición nos colocamos aquí y con los pulgares hacia abajo vamos a abrir los brazos de forma diagonal como si fuese un pájaro pero en longitud longitudinal sino sacándolo de plano es decir hay hay y aquí estamos trabajando todo lo que es el trapecio medio y un poco el deltoides posterior que ambos también están muy involucrados en todo lo que es la musculatura de la espalda entonces desde aquí subimos y bajamos subimos mantenemos un segundo bajamos subimos mantenemos un segundo y bajamos subimos mantenemos un segundo y bajamos muy bien este ejercicio cuántas veces lo vamos a realizar y para qué y cuándo es un ejercicio que me gusta mucho como trabajo de eslabones débiles una vez que hemos trabajado lo que es la espalda o simplemente el hombro para activar toda esta musculatura recordar que es muy interesante activar esta musculatura para proteger todo el hombro y en la posibles lesiones que nos pueden incidir en esta región vale entonces vamos a hacer también entre 456 series aquí las vamos a hacer entre 8 10 repeticiones o podemos hacerla de una forma en pirámide que a mí me gusta mucho en la cual empezamos 8 12 15 20 repeticiones ascendentes muy bien siguiente ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio que todos conocemos es el pájaro y aquí sí que vamos a trabajar de una forma un poco más longitudinal sin salir de plano aquí vamos a incidir mucho todo lo que es la musculatura de hombro posterior y también todo el trapecio medio y romboides pero no nos vamos a salir de plano porque va a ser en esta posición aquí no va a ser como la otra en el cual nos íbamos aquí vale por lo tanto qué vamos a hacer agarramos una mancuerna unos discos unas botellas de agua nos vamos a sentar o podemos hacerlo de pie depende primero lo voy a hacer de pie y a mí me gusta hacerlo de pie por una sencilla razón porque de esa forma al utilizar un peso en nuestra extremidad superior y estamos en una posición vertical y de pie vamos a activar también lo que esto a la faja dominopélvica o el core por lo tanto el ejercicio como lo realizaría desde aquí en esta posición de pie espalda recta y ahí podemos hacerlo de dos formas uno con los codos flexionados o a mí esta me gusta hacerle con una palanca un poco más larga que es con los brazos estirados ahí 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 la otra forma que podemos hacerlo y la otra variante sentado desde aquí y bajo lento ahí y bajo lento ahí un ejercicio que va a ser muy interesante también para todos aquellos deportistas que trabajan en extremidad superior y también para aquellas personas que han tenido alguna lesión de hombro o simplemente tienen dolor de trapecio dolor de cabeza por las posiciones mantenidas durante el trabajo recordar que este tipo de ejercicio sobre todo de la cintura escapular son sumamente importantes para poder mejorar toda nuestra cadena posterior para mejorar toda nuestra cadena posterior y nos vamos a ir por con el último ejercicio que es un ejercicio que me gusta mucho que se llama ángeles de la muerte es un ejercicio que podemos hacerlo con una carga que es bastante baja y que nos va a ayudar a realizar toda la movilidad de nuestra cintura escapular en prácticamente todos los planos que voy a hacer me voy a colocar tumbado voy a colocar tumbado y desde aquí salgo en esta posición y vengo aquí ahí roto y atrás aquí roto y atrás aquí roto y atrás aquí roto y atrás aquí roto y atrás y una más muy bien estos ejercicios es muy interesante porque me lo puedo utilizar siempre como calentamiento lo que voy a utilizar en todo momento es la movilidad de mi hombro y eso va a provocar que mi escápula que es la bailarina que resigue siempre al hombro la acompañe y por lo tanto vamos a hacer un buen trabajo de movilidad articular pero también con una carga externa este le suelo hacer siempre antes de calentar o de entrenar pero también le se lo mando a muchos pacientes que tienen problemas de hombro y que no son capaces de realizar una buena báscula de la escápula cuántas veces lo suelo hacer aquí sí que incide un poco más entre 12 15 20 repeticiones 45 series y después comienzo a realizar mi tratamiento o en este caso entrenar espero que os hayan gustado estos ejercicios si no habéis visto los iniciales y los ava y los y los intermedios os invito a que los veáis esta es la última fase y es un poco la más compleja no por la carga sino porque tenemos que tener un correcto control motor y nos interesa para poder después trabajar correctamente todos los gestos técnicos si os ha gustado estos vídeos por favor compartir para que podamos llegar a mucha más gente subir la manita y por supuesto como siempre comentar porque vamos a estar encantados de poder ayudaros nos vemos en el siguiente vídeo bueno espero que este vídeo te haya gustado que te sirva que te ayude ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo visitarnos en nuestra web fisioterapia online puntocom o suscribirte a este tu canal de fisio online